El curso de ingreso que se dicta, que llega, digamos, empezamos el 2 de febrero y llega hasta los primeros días de marzo, es totalmente gratuito, o sea que la universidad este año va a tener que poner aproximadamente 2 millones y medio de los fondos presupuestarios para el pago de los docentes y de todos los gastos que ocasiona el curso de ingreso. Tampoco es obligatorio, o sea, no quiere decir que aquellos que no hicieron el curso de ingreso no pueden entrar a la universidad. El ingreso es irrestricto. Lo que sucede es que se dan temáticas que son muy fuertes, temáticas generales para toda la universidad y después de cada una de las facultades las que son, digamos, las representativas de cada unidad. Así que esto quiero decirle de que el curso de ingreso que se necesita, primero, de que no es eliminatorio y segundo, de que es totalmente gratuito porque es la universidad la que pone dinero.